Yo soy la señora Salinas Maradiaga, esposa del reo político Roberto Francisco García García, otro reo secuestrado más por la dictadura. Yo estoy haciendo esta denuncia pública, ¿por qué? Por las condiciones de ningún ser humano. Él fue secuestrado, fue el día 24 de julio, 3.30 de la tarde, llegaron policías al centro de trabajo y casa de seguridad donde él laboraba y donde estaba resguardado en las instalaciones, pegado a Finecotaxi, costado a sur. Ahí él laboraba y era casa de seguridad. A él lo llegaron a traer sin ninguna orden de captura, lo montaron como un delincuente, lo llevaban acostado, le golpearon la cabeza a patada y se lo llevaron al chipote. Allí en el chipote nosotros fuimos y nos dijeron que estaba en proceso investigativo que duró mucho tiempo. Allí en el chipote le decían a él que él no tenía ningún derecho, no tenía nacionalidad nicaragüense, que él no es nicaragüense, que son unos golpistas y que el comandante se queda. Haiga o no haiga elecciones, el comandante se queda. Y eso les decían, nos despertaban a cualquier hora de la noche o la madrugada para decirle siempre lo mismo. Y después de ahí estuvo ese tiempo y después fue trasladado a la modelo, siempre con el mismo cuento de proceso investigativo. Los motivos por los que él lo involucraron a él fue por un robo de un celular que es mentira, cosa que no es cierto. Él trabaja, él es técnico en refrigeración automotriz. Hay muchas personas que lo conocen a él y saben pues que él no es ningún delincuente, él simplemente es otra persona más que quiere justicia, que no haya corrupción en este país. Y él era una persona activista de los piquetes express, desde que comenzaron los piquetes express en la catedral, él siempre frecuentó el lugar los fines de semana para ir a hacer los piquetes express, donde él exigía la liberación de los presos políticos, la libre expresión y que no haya más muertes en este país. Y por ese motivo él está ahí, donde le implicaron delitos que él no cometió ni en el chipote, ni en la modelo, no sacan al sol. Y preferiblemente que no salga al sol mejor, ¿por qué? No quiere salir tampoco al sol, ¿por qué? Necesitamos el sol, pero no puede salir, ¿por qué? Porque si estás en el patio, de adentro de las celdas te tiran chibolazos. Yo observé reos que están sin sus ojos, vaciados los ojos. Y si estás a la orilla de la ventana de las celdas, igual te hacen de afuera hacia adentro con chibolas. Entonces no tenés libertad para nada. Él fue trasladado a la modelo el 21 de agosto y desde esa fecha no lo han pasado hasta la fecha al médico. Le di infección en la garganta y no lo han pasado. Cuando un reos, cuando ellos dicen pues que se porta mal, dice que lo ponen a dormir a todos desnudos, que a toda la celda la castigan. Está en hacinamiento con 26 reos, no tienen espacio o en una cárcel de 3x3 metros cuadrados. Aparte de eso, cuando un reo está muy enfermo, que ya no aguanta la enfermedad, comienza a golpear el candado para que sea atendido. Y si entonces vienen ellos, golpean los custodios, golpean a ese reo. Lo mire muy delgado, no está igual, está diferente. Esto le ha cambiado la mente, no sé qué es lo que ha pasado, pero no es el mismo de antes. No es una persona tampoco violenta. Y yo exijo al señor Ortega y a la señora Rosario que por favor se ponga la mano en su conciencia, que saque estos reos. Estoy pidiendo por mi esposo Roberto Francisco García García que salga de esa cárcel porque él es inocente. Él miró cuántos muchachos cayeron porque él los ayudó a levantarse de ahí muertos. Y él miró y por eso él se metió a eso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.